David Fas, te recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás, David? Adelante, por favor. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buen día. Buen día a todos quienes nos siguen. A esta hora de la mañana tenemos 20 grados de temperatura aquí en la ciudad de Monterrey, al menos en el centro de la ciudad y también en la Loma Larga. Está el sol saliendo a esta hora con toda su belleza sobre un cielo totalmente despejado, al menos esta mañana, como podemos apreciar en la imagen. La humedad está en 68%, el viento es del sur, a 8 kilómetros por hora, y la presión está en mil diecisiete milivares. En cuanto a temperaturas en diferentes puntos del área metropolitana, hay 19 grados en el TEC de Monterrey, en la estación CEDES, 21 grados en el PIT, o sea, en el aeropuerto internacional, a unos pasos, 20 grados, reporta el mismo aeropuerto, 20 el aeropuerto del norte, mientras que Cumbres marca 17 grados centígrados, con humedad elevada esta mañana, y el viento en general en completa calma, mientras vemos las temperaturas máximas para el día de hoy, en el orden de los 31 a los 32 grados, en gran parte del norte, centro del estado, y zona citrícola, así como la zona metropolitana, 24 será la máxima en Galeana, veintisiete ustedes en Doctor Arroyo. Lo que tenemos para esta semana, en cuanto a situación importante para nosotros, son posibilidades de lluvias asociadas a lo que será el desarrollo de una tormenta invernal en el norte del país, esa tormenta invernal se va a desplazar lentamente hacia el noreste, y va a generar importantes lluvias aquí en la región, y se diga en el estado de Texas. Esto se refleja en el pronóstico extendido para el martes, miércoles y jueves, con posibilidad de cuarenta por ciento. A partir de la noche de mañana, mañana tendremos mucho sol, cielo entre sol y nubes, mínima de diecisiete, máxima de treinta y un grados. El miércoles, condición de precipitación, lluvia ligera o llovizna, aunque no se descarta algún periodo de lluvia con tormenta eléctrica, la mínima estará en quince, la máxima apenas en el orden de los veintiún grados. Y luego el jueves, producto de esta tormenta invernal, que será acompañada de un sistema frontal, el número cuarenta y cuatro, la temperatura va a descender a los doce, la mínima para el jueves, y la máxima estará en veinte todavía, producto del cielo nublado variable, y la inestabilidad que debe estar todavía presente, aunque quizá en menor medida, hasta el jueves, quizá el jueves ya salga un poquito el sol. El viernes, aire seco, el que va a impulsar esta misma tormenta invernal, va a traer condiciones más estables en el arranque del fin de semana, con una mínima de doce grados, y una temperatura máxima de veintitrés grados centígrados. Esperamos lluvias, nueva condición de todo el día, cien lapsos, lo más significativo de este sistema, de este sistema invernal, como vemos en la imagen de pronóstico de precipitación, es hacia el estado de Texas, donde incluso esperan tiempo severo, sobre todo desde el área de San Antonio, Corpus Christi, hacia el norte y oriente del área de Houston, Dallas, el norte y el oriente de Texas. No se descarta, atención, caída aislada ocasional de nieve o agua nieve, por ahí entre miércoles y jueves, solamente en sectores montañosos muy elevados, entre Nuevo León y Coahuila, hablamos quizá de las tierras en Arteaga, la tierra de Monterreal, y sectores próximos a los límites entre Coahuila y Nuevo León. Hay una posibilidad que por ahí reflejan los modelos de pronóstico, pero solamente en zonas muy, muy elevadas, también la condición de nieve es latente para Chihuahua y Sonora, zonas montañosas, por lo que estaremos muy pendientes. Vemos lo que se espera con este pronóstico de lluvias, periodos de lluvia ocasional en el estado entre martes y jueves, siendo lo más importante entre la noche de mañana martes y por ahí mediodía del miércoles, aunque la posibilidad se extiende gran parte de esta semana. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo, por ahora tiempo tranquilo para hoy lunes, con un poquito de calor, luego la temperatura desciende y hay que estar pendientes a las precipitaciones. Gerardo. Muchas gracias, gracias David Fas, y por supuesto, buenas tardes mañana, al pendiente de la posible precipitación que pueda haber en la zona metropolitana.